Estas son 5 formas en las que el 5G impactará al gaming mobile. Baja latencia. La conexión por 5G reducirá significativamente la latencia. Esto significa que las acciones en los juegos móviles responden de manera más rápida y precisa. Esto es crucial para juegos competitivos. Velocidades de descarga más rápidas. Los juegos móviles cada vez son más grandes de tamaño y complejidad. Con el 5G los jugadores podrán descargar juegos pesados en cuestión de segundos o minutos en lugar de horas. Lo que reducirá la espera y permitirá jugar más rápidamente. Streaming de juegos. Cloud Gaming. El 5G permitirá facilitar el juego en la nube al ofrecer velocidades de conexión estables y altas. Los jugadores podrán transmitir juegos de alta calidad directamente a sus dispositivos móviles sin problemas de laco interrupciones. Eliminando la necesidad de descargar juegos en sus dispositivos. Juegos de realidad aumentada y juegos de realidad virtual. La conexión por 5G permitirá experiencias de juegos de AR y VR más inmersivas y realistas en dispositivos móviles. Este incluye juegos que combinan el mundo real con elementos virtuales. Multijugador masivo. El 5G permitirá que los juegos MMO móviles puedan admitir un mayor número de jugadores simultáneos. La baja latencia y las altas velocidades de conexión garantizarán que los jugadores puedan competir y colaborar en tiempo real sin problemas técnicos. Cuéntanos, ¿ya conocías estos datos? ¡Suscríbete al canal!